Los robots pronto serán capaces de hacer de todo. ¿Habrá límites para su utilización? ¿Qué les queda a los seres humanos si las máquinas lo hacen todo igual o mejor? En casi ningún otro país industrializado ha cambiado tanto la clase trabajadora como en Japón. Antiguamente, para las grandes empresas, era una cuestión de honor garantizarle al personal un puesto para toda la vida. Ese tipo de relación laboral es cada vez más escasa. Pero para la gente, sigue siendo una cuestión de honor tener trabajo. No poder realizar un aporte al bien común significa no ser un miembro respetado por la sociedad. Esa es una razón de la enorme presión laboral a la que se exponen las personas. Por la lealtad a la empresa, pasan la mayor parte del día en el trabajo, no toman vacaciones y además también trabajan cuando están enfermos. Karoshi es el término japonés para describir la muerte por exceso de trabajo. Pero el gobierno japonés hace tiempo que apuesta a otra fuerza productiva. Su programa de fomento de la automatización se llama la revolución de los robots. El objetivo de Georgler es lograr que las empresas japonesas se interesen por un emplazamiento en Alemania. Se puede decir que este término de industria 4.0 al comienzo provocó una especie de shock para los japoneses. Pensaron que vendría algo completamente nuevo para ellos, incomprensible, y que no podrían desentrañar correctamente el impacto que podría tener para Japón a largo plazo. A raíz de esa preocupación surgieron titulares como ¿Quién será el próximo ganador? ¿Estados Unidos, Alemania o India? Hoy lo observan con más calma. Cuando ven lo que Japón ha logrado en los últimos años en el área de ingeniería mecánica, las oportunidades que Japón ofrece en el sector de TI y en otros sectores. En mi opinión, Japón no tiene ninguna necesidad de esconderse. En muchas empresas japonesas, los robots tienen cargos más altos que los empleados. Para estos solo quedan las instrucciones que las máquinas no pueden efectuar. Para las empresas japonesas, Industria 4.0 es un término de marketing de la competencia alemana y europea. Industria 4.0 es muy similar al concepto que llamamos fábricas inteligentes. Utilizamos ese concepto desde el año 2003. Y creo que con nuestras áreas de producción automatizadas, estamos a la vanguardia. Hay muchos temas que Alemania y Japón deberán tratar en conjunto. Aún no hay reglas globales para la cuestión de la propiedad de datos. ¿A quién le pertenecen los datos? ¿Este es un tema común? ¿O qué sucede con los problemas de seguridad? Se trata de interfaces y la organización de los enlaces de datos. Hay una gran cantidad de áreas en las que podemos cooperar. La seguridad de los datos, la protección contra ataques cibernéticos y manipulaciones sigue siendo un problema sin solución en todo el mundo. Hasta ahora se protege la Cuarta Revolución Industrial con cámaras de vigilancia y alambre de púas. Cada vez más empresas envían sus datos a las computadoras de la nube para que los socios externos puedan recurrir a ellos y para que las plantas de producción y las máquinas estén conectadas entre sí a nivel mundial. En Frankfurt se encuentra el entorno de mayor seguridad de Europa para el almacenamiento de datos corporativos. Desde luego que la seguridad es decisiva para el éxito de la industria 4.0 y de la digitalización en general. Tanto la seguridad física como la lógica. Esto es que los datos como tales están protegidos. También el acceso a través de la red global. Para el emplazamiento industrial de Alemania es esencial que la infraestructura digital del país crezca y esté preparada y que también los datos se proporcionen aquí. Armarios llenos de computadoras en depósitos grandes como campos de fútbol. Esta es la nube, la nube informática. Para los operadores, el emplazamiento de Alemania es indispensable como garantía de seguridad de los datos. Los elevados precios de la energía llevan a las inversiones fuera del país y como resultado, la inteligencia de datos almacenados aquí también deben ser llevadas al exterior. Si se desea que Industria 4.0 crezca y prospere aquí, hay que asegurarse que la infraestructura digital se mantenga en el país. El futuro de este lugar también depende de cómo la política y la economía encaucen el Internet de las Cosas para Industria 4.0. La región del Ruhr fue alguna vez el corazón industrial de Alemania y una de las aglomeraciones urbanas europeas de mayor actividad económica. En apenas unas décadas, la región dejó de ser una sociedad industrial clásica de gran importancia. En esta fábrica trabajaban 20.000 personas. Luego fueron 10.000, después 5.000, hasta que finalmente, en el año 2014, fueron despedidas las últimas 3.500. En la región del Ruhr, no solo las naves de producción de la fábrica de Opel se convirtieron en ruinas desiertas. La tasa oficial de desempleo es del 11%, pero muchos de los que tienen trabajo no pueden vivir de lo que ganan. Antiguamente dominada por la minería y la industria siderúrgica, la cuenca del Ruhr pelea desde hace décadas por un cambio estructural. Industria 4.0 es un nuevo desafío. Desde que tuvo un accidente de equitación, Jana Regenbrecht está confinada a la silla de ruedas. Para entrenar la musculatura de las piernas, visita periódicamente la sucursal de una empresa japonesa. Cyberdyne se dedica al desarrollo y la fabricación de máquinas con inteligencia artificial. El compañero de entrenamiento de Jana Regenbrecht es una máquina, un robot que puede leer sus pensamientos y que se asegura de que pueda volver a mover sus piernas. Al principio no sucedía nada. No podía sentir ni mover nada. Con el entrenamiento hice progresos inmensos y he vuelto a tener una vida cotidiana independiente. Y puedo participar activamente en todo otra vez y afrontar mi rutina diaria. Puedo volver a sacar mis cosas del armario. Es realmente un gran alivio. Puedo meter sola la silla de ruedas en el automóvil y luego mantenerlo, sujetarme del vehículo y volver a viajar. Entre tanto, el robot y yo nos hemos compenetrado muy bien. Nos hemos convertido en un buen equipo. Hacemos un muy buen trabajo de equipo. Cuando la paciente quiere dar un paso, su cerebro le envía un impulso al robot. Este asiste cada movimiento que Jana todavía no puede hacer por sí misma. El sistema surgió de la idea de que se pueden utilizar impulsos nerviosos para mover el robot. En cuanto al sector industrial, hay por supuesto una amplia gama de aplicaciones. Aquí tenemos un sistema que se está probando para ejercitar la columna vertebral. También hay consultas directas de la industria automotriz para ayudar con este tipo de sistemas a empleados que llevan a cabo tareas agobiantes y generarles un alivio en la columna vertebral. También se plantea la cuestión del empleo de este tipo de sistemas para los intereses militares. Hay un sistema que ya fue probado en Estados Unidos para transportar cargas pesadas por las montañas. Estos sistemas respaldan la fuerza muscular o procuran fuerza adicional de modo que incrementan la capacidad de llevar cargas pesadas. Basta pensar en las ametralladoras o cosas similares. Esto no está pensado para fines militares y sé que nuestra casa matriz en Japón hasta ahora siempre ha rechazado solicitudes de este tipo. Cuando Hennen Kagerman, presidente de la Academia de Ciencia e Ingeniería, está por el distrito gubernamental, casi siempre es por el proyecto de Industria 4.0. El influyente lobista busca apoyo en la política. Creo que para nosotros es importante poder establecer los temas, acercarlos al espacio político en el momento adecuado y con los argumentos apropiados para que las recomendaciones correspondientes den frutos y construyan un puente entre los diferentes actores sociales. Créame que la primera impresión que generé de Industria 4.0 en la Federación Alemana de Sindicatos no fue precisamente feliz. Pero cuando lo vemos en la actualidad, los sindicatos dicen que quieren participar de forma activa. Saben que hay otro rumbo, pero como ya están involucrados, están convencidos de que van a procurar que todo avance en la dirección correcta. Y queremos apoyarlos en eso. Creo que estuvo presente la parte interesada más importante. Notamos relativamente pronto que en el ámbito político la idea dio frutos. Brindé una conferencia ante tres partidos y tuve la sensación de que todos se sintieron atraídos por algo. Es decir, que tienen un tema entre manos que es independiente de la constelación política que surja. Viéndolo desde ese punto de vista, creo que estos temas siempre tienen oponentes. Pero aquí ya no hay más rivales inclementes. Genen Kagerman es el precursor de la plataforma Industria 4.0 a la que se sumaron asociaciones empresariales, sindicatos y ministerios. La ministra federal de Educación e Investigación, Johanna Banca, también está a favor de que se promueva Industria 4.0. Sabe que hay preocupaciones entre el personal. En la tarea de investigación alemana, he visto en varios laboratorios e instituciones de investigación que hay una forma de interacción entre el hombre y la máquina totalmente diferente. Esto es fenomenal porque también puede ayudar a reducir los miedos. Tenemos grandes temores. Por ejemplo, un ingeniero mecánico titulado con muchos años de experiencia, por supuesto que se preocupa mucho cuando todo el mundo habla de esta revolución industrial y del cambio que vendrá, porque no sabe si su calificación será relevante en 10 o 15 años o en el corto plazo. No se trata de un puñado de individuos, sino de trabajadores en masa. Yo no tengo la idea de que los robots nos dominarán, que no nos distinguiremos de ellos, pero creo que siempre es crucial que las personas puedan decidir por sí mismas, incluso cuando se trata de cosas de su propio entorno doméstico. Las personas deben decidir por sí solas qué quieren y qué no, para no darle lugar a los temores. En sus conferencias, el profesor de Ingeniería Mecánica, Andreas Ziska, critica que los precursores de Industria 4.0 no consideren con detenimiento el papel del hombre. Hay una serie de ideas acerca de lo que Industria 4.0 debe brindar. Imaginemos que el hombre es el director de orquesta de la cadena de valor. Batuta en mano marca el ritmo del flujo de materiales y equipos, así como el de otras personas. No hay ningún enfoque de Industria 4.0 que no considere al hombre como un factor de producción, un factor dispositivo. Al contrario, los protagonistas de Industria 4.0 vienen sobre todo del área de la ingeniería mecánica y formulan que la pieza de trabajo les exige sus recursos y se abre camino en la fábrica de manera independiente. Estos recursos no son solo las máquinas, sino también personas. Y las personas deben acostumbrarse a no recibir más instrucciones de trabajo de otra persona, sino de un objeto. Para mí es un misterio cómo se supone que comprenda eso el director de orquesta de la cadena de valor. Como ya comenté, la gente se alegra demasiado pronto. Los sistemas están configurados de modo tal que pueden hacer cosas inteligentes con toda esa gran cantidad de datos acumulados. Por ejemplo, reconocer patrones y reglas. Los sistemas son cada vez más inteligentes y un buen día no necesitarán más al director de orquesta. La orquesta tocará sola. Es una cuestión de poder. El desarrollo tecnológico siempre tiene algo que ver con la dominación. Yvonne Hofstadter se ha especializado con su empresa en el análisis inteligente de grandes cantidades de datos. Sabe para qué otras cosas se puede aprovechar la digitalización. Con esos cerebros digitales viene la supervisión. No puede existir lo uno sin lo otro. Si bien la supervisión quiere determinar cómo y cuáles son las intenciones que usted tiene. Basta un simple motor de búsqueda para averiguar sus intenciones. Cuando uso la digitalización me pongo en manos de los que tienen poder porque tienen mis datos, conocen mis intenciones y también poseen las tecnologías con las que ejercen su influencia sobre mí para que yo haga o no haga determinadas cosas. De momento, la digitalización coincide con una sociedad, entre comillas, bastante anticuada y desordenada. Es decir, estamos frente a una nueva era y todavía no hemos encontrado al hombre nuevo, a la sociedad nueva. Por el momento, la digitalización está destruyendo todo lo que hemos vivido hasta ahora. Las computadoras y los sistemas de información digital no solo cambian la vida de las personas, sino que cambian a las personas mismas y la relación entre el hombre y la máquina. Lo que antes se consideraba un medio de comunicación, una herramienta para la conexión entre los seres humanos, terminó convirtiéndose en un socio. Desde hace tiempo se mezclan en la mente de las personas el mundo real y el digital, la realidad y el mundo cibernético. Del mismo modo que la inteligencia artificial se mezclará con la humana hasta que no se note la diferencia porque el ser humano se conectará con la computadora. Según los departamentos de investigación de consorcios de Internet y el Laboratorio del Futuro de los desarrolladores de software, la máquina se convertirá en persona. La pregunta es... ¿Cuándo? Un profesor estrella de la robótica tiene como objetivo abolir por completo la distancia entre el hombre y la máquina. Está trabajando en la Universidad de Osaka en el desarrollo de una inteligencia artificial que no logre diferenciarse de la humana. Esto también se aplica al aspecto exterior del robot. De este modo, es más fácil establecer una relación con la máquina. Mi copia se ha comportado hasta ahora de forma que en el primer contacto con ella casi todas las personas han pensado que era yo. A pesar de las diferencias que tiene el androide en comparación con las personas, es muy difícil de distinguir quién es quién. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el hombre y el robot? Por lo general, suponemos que un cuerpo de carne y hueso es lo más importante, lo que caracteriza a los seres humanos. pero eso no es cierto. Aceptamos, por ejemplo, a una persona con brazos y piernas artificiales. Esto significa que un cuerpo biológico no es un requisito necesario para ser humano. En los laboratorios de Hiroshi y Shiguro, los investigadores trabajan en una máquina inteligente que aprenderá sola y en la etapa final del desarrollo tendrá que actuar de forma autónoma como un ser humano. Este es el producto más nuevo, un androide de rasgos humanos con aspecto femenino. Está claro que en algún momento tendremos robots que serán como personas. En función de eso, se podrán descargar varios programas de software en los que el robot podrá trabajar. No es difícil implantarle sentimientos al robot. Tendremos robots que estarán equipados con una conciencia humana. Cuando estemos más cerca de los robots, será similar a estar entre personas. Estoy seguro de que aceptaremos al robot como parte de nuestras vidas. También como nuestros socios y amigos. Cuando tendremos una sociedad conformada por robots, creo que será dentro de los próximos 3 a 5 años. El instituto alemán con sede en Tokio observa la transformación de la sociedad trabajadora de Japón. Japón debe hacerle frente a un desafío demográfico. Cada vez hay menos trabajadores y, por supuesto, menos consumidores. Pero se necesitan trabajadores extranjeros, una mayor integración de las mujeres en el mercado laboral o incluso robots para ayudar a la sociedad que envejece a mantener un estándar de vida adecuado. En Japón parece que los robots están antes que las mujeres y los extranjeros porque sienten que los pueden integrar más fácilmente en el sistema y que la gente tiene un trato más despreocupado con los robots. Eso puede tener motivos culturales. Aquí se lo ve de forma muy pragmática. La pregunta es ¿qué es más barato y con quién funciona mejor la comunicación? Tal vez un robot me comprenda mejor que un extranjero. Una de las religiones japonesas es el sintoísmo, según la cual todo tiene un alma. ¿Por qué no un robot? La cuestión es hasta qué punto se integra la robótica o la inteligencia artificial y hasta dónde se la puede desarrollar. Por medio del uso extendido de robots se logra un perfeccionamiento en la intersección entre el hombre y la máquina. Seguramente también se harán progresos en el campo de la inteligencia artificial. Creo que si se sigue desarrollando los adultos podrían entablar una discusión estimulante. El problema, por supuesto, es que no se evita el aislamiento de los individuos sino que se lo fomenta. Uno podría preguntarse qué es la soledad. ¿Me sigo sintiendo solo cuando estoy con el robot? ¿No es decisivo lo que yo siento y no tanto lo que se ve de afuera? Se necesita cambiar la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué caracteriza la comunicación a la vida social? Son cuestiones que hay que reconsiderar. Creo que en Japón también lo ven de manera más pragmática. volvdita lucas es el director en el Ministerio Federal de Educación e Investigación. Está en camino a la sala de juntas del grupo Siemens para una de las reuniones periódicas sobre la plataforma de Industria 4.0. Estamos considerando cómo la política y la economía pueden promover el proyecto Industria 4.0. La política, la economía y los sindicatos debaten acerca de la Cuarta Revolución Industrial. Una revolución siempre está relacionada con conflictos y competencias. Queremos los conflictos sobre la mesa. Queremos encontrar soluciones aquí y no tener que reajustarlas más adelante. Bienvenidos a Siemens para la sesión de nuestro comité directivo. Para comenzar debemos hacer referencia al carácter precompetitivo de nuestro encuentro. Entre la política y la economía pensamos igual acerca de la distribución de funciones. Las empresas deben obtener el éxito económico. Por el contrario, la política es responsable de las condiciones en las que trabajamos sin permitirnos jamás que decidamos nosotros sobre esas condiciones. pero le queremos mostrar a la política qué regulaciones son necesarias desde nuestro punto de vista y qué efectos pueden tener diferentes alternativas de regulación. Estoy abierta a la flexibilidad y a nuevos acuerdos. No vamos a proclamar que todo seguirá como hasta ahora. Creo que eso es un error. Pero quiero concertar nuevos convenios. Quiero crear condiciones justas y para mí el salario mínimo es una de ellas, así como contratos de trabajo justos que no se presten a prácticas abusivas. El trabajo temporario y el prestamismo laboral no deben ser una práctica permanente para el individuo. Para mí, estos son estándares mínimos. El que los vulnera no ataca al Ministerio de Trabajo ni a la ministra, sino al Estado Social. Para la consultora Roland Berger, la reforma digital va demasiado lento. La economía europea debería invertir 1.35 billones de euros para promover Industria 4.0. De lo contrario, perdería oportunidad de ir al ritmo de la economía mundial. En una videoconferencia con su filial en París, los alemanes quieren saber qué piensan las empresas francesas de Industria 4.0. En Francia llevamos a cabo una encuesta entre las empresas más pequeñas para averiguar cuál es su actitud y su forma de pensar acerca de las nuevas tecnologías. Descubrimos que dudan en invertir en nuevas tecnologías, también debido a la situación política incierta. A esto se agrega que en Francia Industria 4.0 se considera sobre todo en términos de automatización y la automatización significa la sustitución de personas. Y esa razón aquí genera muchas huelgas. El temor a ser desplazados por las máquinas es muy común en Francia. Nuestro equipo debe tener en cuenta este tipo de problemas al considerar Industria 4.0. La reticencia de las medianas empresas de Francia no es nueva para el consultor de negocios. Al igual que en Alemania, las grandes corporaciones determinan el ritmo de la transformación digital en Francia con efectos dramáticos para la clase media de la industria francesa. En Roland Berger de París, Hakim El Karoui analiza unos aspectos de Industria 4.0 muy distintos a sus colegas alemanes. Este es un tema político, no económico. Se trata de la división de nuestra sociedad. Según el estudio, en los próximos 10 años podría automatizarse una quinta parte de todos los puestos de trabajo. En Francia, serían otros 3 millones de puestos de trabajo. Actualmente, la sociedad se divide en clases, la clase alta, la media y la baja. El asesor estratégico francés opina que el desarrollo tecnológico provocará dislocaciones sociales, pero sobre todo, nuevos conflictos sociales. en Francia, la desindustrialización cambió radicalmente el mundo de los trabajadores. No desaparecieron, aún hay muchos, pero son más escasos. En las grandes empresas hay menos trabajadores y están menos organizados. este desarrollo continuará con la robotización. En la industria habrá cada vez menos trabajadores. Lo nuevo es que la clase media también se ve afectada y se afecta a la clase media a personas con mayor nivel de escolarización capaces de analizar. Si estas personas pierden sus puestos de trabajo, se revelarán. Actualmente, el partido político más importante de Francia es el Frente Nacional, el FN. ¿Por qué? Hay racistas, pero representan una pequeña parte de los votantes del FN. La mayoría de los votantes del FN son gente joven que dice que no tienen futuro o gente de la provincia que piensa que la globalización no llega hasta allí. Se molestan porque en París nadie los escucha y la gente de los suburbios que no tiene trabajo está desocupada, no tiene futuro, se revela. Actualmente, nadie en Europa quiere que se vote la extrema derecha, así que debemos tenerlo en cuenta. Nuit de Butte, los íntegros de la noche, se autodenominan los parisinos de la Plaza de la República. no quieren resignarse a estar sin trabajo. Nuestros sueños no caben en sus urnas, dicen, y han creado un movimiento social que se ocupa de tematizar el futuro del trabajo. Una parte de la población obtiene sus ingresos a través de inversiones. Invierten el dinero que se generó por el trabajo de otras personas, pero la mayoría de la población vive del trabajo. Y si ese trabajo es llevado a cabo por una máquina, este modelo fracasa. ¿De qué vivirían los que no tengan trabajo? ¿De dónde viene el dinero? Hay dos opciones. La primera es que no se haga nada al respecto y se produzca una rebelión contra este sistema. La otra es que se grave con un impuesto la riqueza obtenida por las máquinas. El progreso tecnológico es un progreso de la humanidad y debe ser beneficiosa para el ser humano. Por lo tanto, si un trabajador es sustituido por una máquina, debería recibir una parte del beneficio que ésta genera. Sería justo si el trabajador recibiera una indemnización. Pero eso no sucede. Si hoy se pierde un puesto de trabajo por la robotización, ese dinero aumenta los dividendos de la compañía y las bonificaciones de los accionistas. El que fue reemplazado por la máquina no recibe nada. Cada vez más gente tiene miedo de quedarse del lado de los perdedores en la nueva revolución industrial. Dejarán de existir muchas profesiones con las que la gente se ganaba la vida. Los defensores de Industria 4.0 no lo niegan. En California existe una filosofía propia de cómo reaccionar al respecto. ¿Qué función puede desempeñar Alemania como líder en la era de la información? En relación con la densidad de población, Alemania tiene más ingenieros experimentados que Estados Unidos. Es decir, usted tiene el talento de quienes están capacitados para hacer el trabajo. pero hace falta otra cosa básica. Cuando miro empresas líderes como Facebook, Google y Amazon, no veo que ninguna sea de Alemania. Si fuera un político o un líder económico alemán, me preocuparía muchísimo por eso. Aquí hay cientos de empresas que fracasan y rápidamente. Lo vi una y otra vez. Es viernes por la tarde y hay una reunión de la Junta Directiva a fin de mes. se suman los inversores de riesgo. Dicen que la empresa no cumplió con su parte y exigen el cierre inmediato de la compañía. El derecho laboral alemán no permitiría una cosa así. Ese mismo fin de semana la mayoría de la gente recibe llamados de otras empresas y en la mañana del lunes pueden escoger entre varios puestos, en la mayoría de los casos muy cerca de su antiguo trabajo. Ni siquiera necesitan buscar un nuevo estacionamiento. Aquí la cultura corporativa dice que fracasar está bien, pero debes experimentar rápido y cambiar hasta que hayas logrado triunfar. Esta es la filosofía de Silicon Valley. Los alemanes que quieren ser empresarios se van de Alemania y vienen a Silicon Valley. Lo mismo sucede con los franceses. Hace unos años vino el presidente Holland. No sé ya cuántas veces preguntó por qué miles de franceses trabajan aquí con pasaportes franceses. ¿Por qué no están trabajando en Francia? Los problemas son siempre los mismos. El derecho laboral es más estricto en Francia que en Estados Unidos. Le dije a modo de broma que la palabra entreprener, empresario, es francesa. y ahí termina la cosa. El futuro de la sociedad laboral está a la orden del día del Ministerio de Trabajo. Al término Industria 4.0 le oponen trabajar 4.0. Creo que Google, Airbnb, Facebook y las otras piensan que no necesitan del Estado o incluso que este es un obstáculo y volaron por los aires los convenios y acuerdos del pasado. Ya veremos qué sucede, pero creo que en eso hay una cierta provocación. Ellos determinan sus reglas y redefinen el mundo y a nosotros nos toca debatir. Por detrás hay un enorme capital. El año pasado viajé a Estados Unidos para formarme una idea. Mi impresión es que Google, Uber, Facebook y compañía deben haber leído el famoso manifiesto de Marx y Engels que dice que en el capitalismo una revolución continua en la producción evapora todo lo permanente y estable profana todo lo sagrado. ¿Sí? Si se los escucha con atención dicen algo parecido de forma más moderna. Hay muchas tendencias políticas de jornada laboral. Nosotros apoyamos una jornada laboral optativa que hay que negociar con las empresas por supuesto, pero donde los empleados tengan más tiempo laboral autodeterminado. Es una visión, claro, pero después de seis meses de hablar con tanta gente los impulsos que nos han dado van todos en esa dirección. Hay varios tipos de trabajo. Actividad profesional, trabajo para la familia, trabajo para la sociedad y trabajo para uno mismo. precisamente a causa de la digitalización las fronteras también son más permeables. Ahora ya no se da el caso de que alguien comience a trabajar en su juventud y no se detenga hasta jubilarse. Ahora hay cada vez más lapsos libres entre medio para reorientarse, para capacitarse, para ocuparse de la familia o para disfrutar de un descanso creativo. Por eso, en mi opinión, necesitamos en primer lugar una universalización de los sistemas de seguridad social. Un aspecto sería un seguro para los ciudadanos y el segundo pilar sería una renta básica universal al que todos tendrían derecho como base para las actividades económicas. Wolfgang Strachmann-Kung, parlamentario de la Alianza 90 a los Verdes, dice que el tema de la renta básica universal todavía no ha llegado al parlamento alemán. En primer lugar, suena bastante estúpido cuando uno dice que todos deberían recibir 800 a 1.000 euros cuando se hace el cálculo. En Alemania viven 80 millones de personas. Todos reciben 800 euros al mes multiplicado por 12. Se llega a un total de alrededor de 800.000 millones de euros. Parece muchísimo y cuando hablo en el parlamento con algunas personas bloquean enseguida porque se sabe que es el doble como mínimo de lo que le corresponde al presupuesto federal. Strachmann-Kung es economista y junto con la fundación Konrad Adenauer del CDU calculó la financiación de una renta básica universal. Realicé un trabajo científico y emití un informe sobre la idea de que cada persona recibiera 800 euros y el resultado fue que es factible con tasas de impuestos que no están tan lejos de las actuales ya que la renta básica universal solo requiere de un tipo diferente de distribución. En junio de 2016 se votó un plebiscito en Suiza. Por primera vez la población de un país decidió sobre la introducción de una renta básica universal incondicional. fue un voto en contra del trabajo. Creo que el trabajo juega un papel muy importante para la gente. Creo que es lo más natural del mundo poder determinar qué se hace y de qué se trabaja. Estamos acostumbrados a trabajar y a cobrar un sueldo pero creo que eso no es el futuro sino el pasado. No se trata de la abolición del trabajo sino de la separación de esta fijación de que solo el empleo remunerado es trabajo. Una renta básica universal y las consecuencias de industria 4.0 se discuten en muchos países. En el debate siempre se cuestiona si no se trata de pereza que el hombre quiera vivir sin trabajar. Tal vez la gente se volvería a la gana en un primer momento por el shock de no tener la obligación de hacer lo que otro le exige. Existe la tendencia a la holgazanería cuando no hay ningún incentivo porque estamos entrenados para pensar que todo debe tener un incentivo. Esta iniciativa no tiene como objetivo bombear más dinero en los flujos financieros. Se trata de lo incondicional y eso es algo nuevo que aún no existe en nuestra sociedad. Queremos usar todas las prestaciones sociales de salarios de pensiones que de todos modos ya están pagas. Hay un monto incondicional que se necesita para vivir. En Suiza son unos 2.500 francos así que todo lo que cambia es que la gente tiene más poder para decidir qué hacer de su vida. En junio del año 2016 el 75% de la población suiza vota en contra de la renta básica universal. Pero los robots y los algoritmos informáticos sacuden los cimientos de la sociedad laboral actual. Cada vez más máquinas se hacen cargo de las tareas de los trabajadores en el empleo tradicional. Puede ser el mercado laboral el lugar donde las personas se integren con éxito en la sociedad. Los países industrializados aún están en transición hacia una nueva era. ¿Cómo será la sociedad del futuro? ¿Qué lugar ocupará el ser humano? ¿Qué función cumplirá el trabajo? En un futuro próximo solo un tercio de la población vivirá del trabajo remunerado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!